¡Acción! ¡Está muy guapo! ¡Ay, se sentí bien culo! Hola mancos, soy Tanque Y estamos... Antes de decir nada, os voy a poner en situación Estamos en hora intempestiva nuevamente Y aquí el señor no tiene paciencia ¿Vale? Porque ha ido, se ha equivocado y ha mandado el paquete al pueblo Yo he ido por el pueblo al paquete Tú ahora el paquete Y ha ido por el pueblo al paquete Ha venido ahora por la noche Yo me quiero acostar que mañana trabaja por la mañana Y dice, tienes que abrir el paquete para el bombón Y le digo, vaya, lo abrimos tranquilamente Que entonces llega medio día No, porque él quiere abrir por la mañana Para ponerse a hacer una cosa con lo que hay aquí Así que aquí estoy Ahora es intempestiva Abriendo un paquete Con una cegueta Creo que es el unboxing más ridículo que hemos hecho Yo postearía que no No, se ve el corchón No me ha dejado poner Ni croma, ni nada Se ve todo el mueble que habéis puesto Todas las cosas de Guajame Que estoy arreglando aquí detrás Y yo estoy en chancla Bueno gente, lo he dicho Un box y detalle mangan Yo sé que estas cosas os gustan Así que Al natural puliduro Das mangan al puliduro Esa cámara no está bien encuadrada Y estas dos personas van a encuadrarla Vale, esto no sé Además el móvil es el mío Es lo que no ha podido hacer Mira tú los dos técnicos Los dos técnicos de audiovisual y sonido Los dos Para poner tipo Esto es normal ahora que son Señores de YouTube Necesitamos comprar un tripo de nuevo Vamos a tener que abrir un Patreon Ya estoy harto de gastarme dinero en este canal Y no me gane una mierda Ya está ¿Ya? Sí Yo quiero abrir esto Una cosa, una pregunta Cuando yo abra esto me puede costar Sí Pues nada, ¿cómo abrirlo? Vale, ven Bueno, vamos a ver Bueno gente Pues han pedido a Taiwangan Han organizado un pedido Y le han mandado al pueblo Y salen En vez de mandarlo a pagar Le han mandado al pueblo Ya ha llegado a este hombre a recogerlo Y ahí tenemos el pedido ¿Qué coño he pedido? Señores Voy a abrir el paquete Vamos a abrir el paquete Vamos a enseñar las cosas Ya les voy a tocar El trabajo de edición En poner cada una de las cosas Que hay aquí abajo Con el precio Me sorprenderé mucho Tengo aquí a dos A los dos Dos que me han montado Todo esto en un momento Y nada Voy a abrirlo Con la jeeta No corta Ya Ya Como siempre Taiwangan Muy bien cerrado Ahora es una cosa interesante Porque viene aquí Que viene con una pegatina puesta Como que esto se ha grabado Mientras que lo estaban empaquetando Después dirá Porque la jeeta no corta Pero tú Es peor que me hace caso No tengo una jeeta Nada Os dejo Os mostraré como está abierto Porque no me haces A irse Y quitarme el no negro Y la he quitado el negro Y la he quitado abajo Sigo en el cuadre Sigo en el cuadre Sí, está en el cuadre Se ha puesto cerrado lo que ha hecho aquí el mamón desde el de Taiwan Gang. ¿Quién ha empaquetado? A ver, ¿David contrató uno nuevo? Sí, porque David no le responde. Y aquí he cortado una caja. Después, Algo se la ha cortado y dirá, no la ocupo de donde tengo, que no está bien cerrado. Mi suplicio esta noche parte 2. Yo me moví la cámara para grabarlo, pero con el trabajito me lo había dejado ponerlo así. No tiene ni puta idea de cómo está cerrado, pero bueno, venga. Bueno, gente, ya está todo abierto. Qué montón de cosas, ¿eh? Yo voy sacando y voy enseñando. Venga, va. ¿Quién ha pedido el papel? No, papel con la... ¿Esto es la media? ¿Esto qué? El papel con la briga de... A ver, puedo entender el papel arrugado. Pero la ruida está para aquí. ¿Qué? Es como la ruida. Que me da un churro. Sí, eso es normal. O sea, es un papel de burbuja. O al menos papel, pero no me meta la ruida vieja que había cogido para ir del contenedor. Eso es motivo también. En fin. Vale. ¿Quién sacamos primero? Venga, vamos a ver. Aquí hay una batería lipo 7.4 de 1100. De la marca AXI. Aquí hay un cargador. Esto es un cargador tipo para WSR. Esto es igual que el WSR. Oye, no le vale. No le vale el WSR. No le vale el WSR. ¡Eh, zapatina! ¡Eh, eh, eh! Esto es que mierda es. Un Speed... Lo va a ver 2. En Black. ¿Este qué? Porque tú perdiste el tuyo. Lo perdí. Te lo pensaba y no me lo devolvió. ¿Este que te gustó tirando? Este es muy bueno. Un 11. Este... ¡Hostia! Pero es un... ¡Hostia! ¡Pero ya está la tapa abajo! Pero si es como el que yo tenía, hecha hasta la última boda. No tiene la punta metálica. No es como el tuyo. Vamos, es un cargador con un cargador M4 pero no es un Speedloader. ¿Vale? Un tico-tico. Para los que estáis empezando ahora. ¿Esto es para ti? Sí. Por lo que guarda tú con los huevos. Esto es un... Parece un cilindro, ¿no? Un cabeza... Un cilindro. Cabeza de pistón. De la marca Point. No sé para qué será. Lo veréis por aquí abajo, ¿vale? Pero es un cilindro. Estoy un poquito especito porque un poquito tarde. Un paquete... Esto sepa quién es. 0,25 guardes. Las que más le gustó el método, ¿verdad? ¿Para ti? Unas para mí. ¿Para qué hay una? De mi día. Ya para serás. Bueno, una bola de 0,25 guardes. Son buenas bolas. Los hembres no han ido bien. Bio. Estable. Y barata. Y barata. Eso supongo que será el regalito, ¿no? Un pañuelo de muertos. El típico te regala. ¡A mí, que no te lo regalas! Te cobran un céntimo. Te cobran un céntimo. Un paquete de bolas de 0,45 BLS. Es verdad. Porque te voy a entrar en BLS, ¿vale? De snipper. Un paquete. Un paquete de bolas de 0,45 BLS. Es verdad, porque te voy a entrar en BLS, ¿vale? De snipper. Un paquete de bolas de 0,45 BLS. Un paquete de bolas de 0,45 BLS. Yo que sé. Al ver, no. Vuelvo a repetir, todo esto, aunque sea de mucha gente, ha llegado aquí y lo abro con una cifra mío. Ah, una culata Ah, madre ¿Quién le ha pedido una culata? ¿Yo? ¿Tú? Sí, para cinta En mi casa me la pague Ah Una culata Esto parece un sling ¿No? Parece que viene, ¿no? De negro, un sling, de dos puntos A ver, sí, alguien me lo pedía ¿Pero qué pasa dentro de dónde? Esto es una bolsa vacía Esa es mía, lo pedí yo Y supongo que esto es lo que esté dentro de la bolsa ¿Vale? Que es un grip, ¿no? Delantero ¿También para ti? No Un cinturón, que de hecho tenemos mucho Yo tengo dos de estos cinturones y estoy encantado Uno para el día a día y otro para las partidas ¿También para ti? Sí, he perdido el negro, voy a comprar otro ¿Y esto de los juegos solo qué es? Tiene pinto de hacer una pieza ¿Una guardia? No, unas alzas bajadas ¿Ah? Para el sniper Pues para el sniper no lo vamos a poner ¿Para el sniper no lo vamos a poner? ¿Para dónde me R? ¿O por en el 4-C cloud? Otro cargador para el VCR Estos son unas bolsitas para guardar las lipos Para que no se hagan ardiendo Adiós Y otras Adiós Unas gafas aplastadas De la marca Edge De esta que me comprobaría ya Sí, es para mí ¡Esto es para ti! ¡No! Mira, aquí está la gafita con su bolsita Yo compré esta porque te fueron muy bien, ¿no? Fueron de puta madre Venga, di algo de ella ya que estamos aquí en cámara Pues desde que la compré para mí la eso cambió Simplemente porque no, se empañan y son súper cómodos Viene con su bolsita Con papelito Lo que pasa es que las que tengo ahora, que son las mismas Me he cargado los estufes de la nariz Porque tengo mucha nariz, mucha cabeza Con unas cametas Una pistolera En color tan, no sé para qué replicas será Una M9 O una vereta ¿Está para ti? No Esto es una vereta ¿Esto qué es? Esto parece un cinturón mole Vamos a sacarlo Estas cosas van a sacarlo Es un cinturón mole Finito Comodito de color multicam Es propia sobrilla, ¿no? Te voy a decir para quién es Y cuando duerme tu baño te voy a reír para gente ¿Dónde va? ¿Dónde va? De un metro cincuenta de granita ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Esto le cierra entero? ¿Esto le ponía broche? De aquí a aquí, ya está No hay cabellos como ella Todo como ella aquí dentro ¿Qué está volando? No le está bueno ¿Esto me está agrandando a mí? Pues entonces me haces aquí a su cintura ¿Y por qué no lo asesoras en este tipo de cosas? Este tipo de material ¿Por qué no lo asesoras en este tipo de material? Esto es un Doom Pouch Una bolsa de descarga Además que la conozco Pues yo tengo una así en color coyote o tal ¿Vale? Esto es una bolsa de descarga de color multicample No la voy a abrir que esto es básico Está guapa Un maletín negro... Un maletín... Bueno cierre... Con dos cositas perforadas por dentro Y tiene una gomita que se cae por el borde Supongo que será para sellarlo ¿Esto significa que aguanta esto... El agua? Sí En un momento diría Y me he visto las 200 euros Tira el agua para probarlo, ¿no? Me parece bien ¿Lo probamos? ¿Qué decís? No sé, la pistola máscara de pedo estoy bien No te gusta la idea, ¿no? Una caja preciosa Esto es... Esto es una réplica Vamos a dejarlo por encima Más bolas Estos son BLS Bio... 28 ¿Dónde está el grame de esto? ¿Dónde está el grame de esto? Aquí Aquí abajo Es que estoy leyendo y estoy leyendo al revés Y parece esto la parte de delante y la parte de atrás 0,28 Vale BLS 0,28 Más bolas Ah, eso es video de regalo con la pistola Bola de la marca... ¿Qué? ¿Qué? 8 feet 20 gramos 500 500 bolitas 500 bolitas 500 bolitas No ponen ni que sea vio ni nada, ¿no? No son vio Para limpiecar la obra O, dirá, otro paquete de BLS... ¿Qué es el Vitor? De Sniper, ¿vale? El que hemos sacado el paquete Y aquí hay un protección 25 Otro protección 25 Y aquí hay una cosa para aplastar Que es una... ¿Cómo guardar? De transparente a aplastar Y ya quedan... Esto... ¿Tú diré esto normal? Vale, este, este... Esto son unas botas Ahora lo vamos a enseñar a mí Y esto último... ¿Otro nipe? No sé, ¿de qué me estás hablando? ¿Has roto el tuyo? No... Bueno gente, voy a quitar... Porque sé que todo el mundo queréis ver la réplica La caja de las botas estas Y enterarnos de qué coño hace aquí otra caja de botas Los rifles de Sniper Vamos a quitar todos los chismes que tenemos en la mesa Y los vemos en profundidad Bueno gente, tenemos aquí las cuatro cosas Cuatro cosas no son tres Las botas, una pistola y el rifle Vamos a empezar por las botas que tienen aquí, ¿vale? Ya me han explicado un poquito cómo va el asunto ¿Vale? Estas son unas botas de la marca... ¿De qué marca es esto? Demont Demont ¿Vale? Meta, que yo sepa, estás usando estas botas de la moto todo el tiempo Y te van cojonudas, ¿no? Hay un vídeo del unboxing para que el sepa ahí el tiempo Y todavía están ahí, ¿eh? ¿Hay un vídeo del unboxing? Claro, del antiguo Del antiguo ¿Pero del unboxing que tú enseñaste la bota completa Y la explicaste y demás? No, porque estábamos probándolas Simplemente viene una bota Vale, entonces ¿podemos hacer un vídeo sobre ellas Y explicarlas un poco más? Vale, compramos dos Una yo y otra mi novia Perfecto Pues... Un vídeo solo para ellas Las guardas Que hay por las armas Más por culo las botas Ha aplastado algo, no sé qué Pero a mí novia, hay que ver Espera Señores, son las plantas Me están aquí... Le falta una navaja a cada uno así para que yo... Tienes un bollo bueno, ¿eh? Sí, pero no es mío, me da igual Una pistola de cima Es una peleta M9 eléctrica Una versión nueva que viene con mosfet y lipo Vamos... Con micro USB Pero vamos, que fuera no poner en ningún lado ese M9 Te lo digo porque he hecho yo el pelito y dice que es una M9 Una M9 tuneada, mohina Pues, quiero decir una cosa, la presentación está guay Me recuerda mucho A ver, no es una presentación de una Toke Marui No, 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 no Pero... Oye, no es un cartón de huevo Me explico o no Con la pistola ahí metía y ya está Y me llena un plástico Que no está guay Viene con su ticotico La vereta, vamos a cogerla ¡Yo! ¡Muerto! ¡Cómo pesa! ¡Tú tírala como si fuera tuya! ¡Está bien! ¡Qué bien con la batería puesta! ¡Qué bien con la batería puesta! Lleva todo el camino De Bielorrusia O donde coño venga esto A lo mejor viene de Taiwán ¿Vale? ¡Con la batería puesta! Tú estás estoy reída Pero a esta gente a lo menos le han hecho las pruebas de FPS allí Y una buena recabra Después le voy a pegar un bolazo perfectamente ¡Qué prueba de FPS! ¡Qué automático! Vale Bueno señores Como veo que está muy ilusionado Meta Le haremos vídeo a la réplica ¿Tienes seguro? ¿Tienes seguro? Que tú no vas a hacer Tú te esperas mañana ¿Vale? Está chula Con Hop ¿Cuánto ha costado esto? Pues... 70 euros 30 euros Eléctrica de Hop 69 Y con mosfes y lipos Le haremos vídeo Le haremos vídeo Le haremos vídeo y le enseñaremos gente Y aquí tengo esto Y aquí tengo esto Que yo me entera a ver ¿Este es el mismo que tienes tú? ¿El mismo? ¿Hasta del mismo color? El mismo El 701 de encima Creo Que es el mismo color abuelo ¡Jajajaja! ¡Muy bien! ¡Que bonito! Vale Este ya hicimos Un boxing En un pelote de guanga ¡Ah! ¿Tiene con 1 de serie? Si Lo habéis ilusionado ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Porque ha roto tu sniper? No, yo no lo he roto ¿El sniper funciona? Si ¿Dispara lo mismo? Si ¿Y qué más? Se le cae a los cargadores haciendo cuenta con las manos. Ahí estamos, ¿vale? Entonces, le sale más barato comprar otro snipe para las piezas de repuesto que ponerse a reparar el snipe. No es de todo cierto. Conseguí la pieza que se rompió, pero como se llevó tanto tiempo parado por la cuarentena, le devolví la pieza que cloné al susto dicho, al que me lo prestó, pero he perdido otra, que tanto tiempo he puesto a guardar. Y como no la encuentro, digo, mira, que vale 80 euros, me compro uno, tengo una pieza de repuesto si me rompe, y cojo la pieza de todo un buen culo. Aquí es donde veréis una musiquita de Metacustón. Metacustón, Metacustón, si funciona, a mí me vale. ¿Lo he escuchado o no? Pues ya está, no hay más que decir. Y me dan un tico tico, y sabe una cosa, esto es para que se meten conmigo, porque esto me puede conectarse conmigo. Yo he comprado dos cargadores para el nipper, para que el nipper tenga sus cargadores, el nuevo que los míos está ya viejo, pero se me ha olvidado que eso trae tres cargadores. Entonces tú podías ver la jornada por los tres cargadores que trae eso, y no había comprado ninguno. Se me olvidó cuando te apague. Yo creo que este, primero pedí perdón a todos los mangos que me están viendo, porque creo que es el unboxing más triste que hemos hecho. ¿Vale? Pero bueno, no todos los vídeos van a ser guay. Es bonita. Nos lo pasamos bien, lo importante de grabando. Es muy tarde. Yo voy a quitarme el polvo que tengo encima chino. Y a roncar. No sé si haremos esto. Este se lo va a hacer más vídeo. ¿Para qué? Esto es para mí. ¿Qué te ha tenido la vea? Ahí. Te lo jodí. Jajaja. Jajaja. Investigaremos nuestra base de dados. Puede que la haya o no lo vea o no lo vea. Pero bueno, aquí lo tenemos. Lo guardamos. Lo tiramos a tomar por culo de ahí con la borda. A la imagen. Y tiramos allá. y nada gente, lo dicho muchas gracias por vernos por seguirnos, por darle a like por suscribiros, por darle a la campanita para que os avisemos cuando cuando estén los vídeos subidos y por apoyarnos en Instagram, que ya sabéis que queramos una cuenta exclusiva para el canal y está teniendo bastante sensación estamos subiendo allí contenido exclusivo y anticipado de los vídeos que vamos sacando y poco más, yo espero que los vídeos en hora introspectiva están guapos cuando mañana no hay que madrugar cuando mañana hay que madrugar esto no mola, primero, no sé cómo se verán las luces en la edición mi puta estamos grabando con un teléfono que no es el mío no sé si se va a escuchar bien es la primera vez que grabamos con el teléfono y el triple yo poco a poco estoy viendo como va a ir aquí ya la primera edición lo pondré de hecho pero yo lo voy a ir haciendo como ajín va como de lado así que nada mancos un saludo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego